Hoy estamos en Constanza, he venido el fin de semana para una super fiesta y hoy estamos a punto de conocer el Chorro del Arroyazo, aquí justo del lado de la Reserva Científica. Vamos a verlo, dice que hay unos toboganes alucinantes dentro. Al parecer hay toboganes de agua natural, así que vamos a verlo. ¡Mirad qué maravilla! En todo el entorno de Constanza hay múltiples posibilidades para hacer turismo. Uno de estos lugares es el Arroyazo, formado por pequeñas cascadas que van fortaleciéndose entre bosques hermosos hasta caer en una piscina natural que se considera el balneario más frío del país. Este balneario es producto de una de las corrientes que nace en la zona boscosa de la Reserva Científica Ébano Verde. Esta Reserva Científica de 24 km2 está ubicada en la zona oriental de la Loma de Casabito. Este manantial que estamos disfrutando se ha formado al caer el agua en pequeñas cascadas, formando una piscina en medio de una roca inmensa y convirtiéndose en un lugar con muchísimo atractivo para todos los visitantes. Toda esta zona es realmente maravillosa. También se le llama la Suiza Caribeña, por sus bajas temperaturas los últimos meses del año, llegando incluso a bajar de los 0 grados. Los que lleváis más tiempo en el canal conocéis Mediabilidad por Constanza. De hecho, tengo varios vídeos de esta zona. Pero hoy quería enseñaros la zona más céntrica, la zona del campo de Constanza. Aquí estamos a una altura promedio de 1.200 metros de altitud y es la zona más fría de esta zona del Caribe. Hoy he visitado Constanza de manera local. Realmente es una pasada poder disfrutar de esta manera todo esto que me rodea. Podéis ver que aquí hay cultivos de papas, de repollo, de maíz, zanahorias, yuca, café... Podrías seguir enumerando muchísimas otras, pero realmente es alucinante. Sobre todo, os voy a enseñar lo que es Constanza en la noche. Ahí sí realmente se hace mágica, porque sus cultivos de flores y fresas hacen que se vea totalmente encantador al llegar la noche. Como buena fiesta que se tercie en esta zona de Constanza, hay que terminar el día celebrándolo con un puerco asado. Como os cuento, este puerco lleva cocinándose todo el día. Y realmente está fabuloso. Lo que no podía faltar es la comida. Y lo más imprescindible aquí es el puerco asado. Si no hay puerco, no hay fiesta. Y siempre hay uno que trae cada cuarito para el puerco. Llevan asando este cerdo desde las 10 de la mañana. Son las 7 de la tarde para comenzar a cenar. Llevan asando este cerdo desde las 10 de la mañana. Y este es el final del día a mi visita a Constanza, que no será la última. Ustedes ya saben que aprecio muchísimo a Constanza y a todos sus habitantes. Dar las gracias a esta familia por acogerme con tantísimo cariño y nos vemos en un próximo vídeo de Mi Vida en Punta Cana. Hasta el próximo vídeo.